Hoy es en expedito, lo decíamos hace un rato, y por eso queremos estar allá. Todos están allá en ese día, ¿no? Nosotros no podemos, bueno, porque estamos acá compartiendo con ustedes la mañana, nos gustaría estar con Matías Boca. Bienvenido, Mati, ¿cómo estás? Hola, buen día, Gaby, ¿cómo te va? El gusto y el placer de saludarte con un poquito de delay. A ver si podemos mejorarlo, ahora perfecto. Ahora los escucho perfecto. ¿Cómo estás, Mati? Yo te escucho perfecto y te veo, para los que nos miran por el canal Orbe, para los que nos miran por YouTube, ahí te estamos viendo con un montón de gente. No estás solo, como ayer que estabas en un barrio tranquilo, hoy estás en el medio de toda la multitud. ¿Cómo vamos a estar solo aquí, en Ascuena y Mitre? En el barrio porteño de Balvanera. Atención, Gaby, a no confundirnos, la gente saluda. Buen día, señora. ¿Cómo le va? ¿Vienen a San Espedito? ¿Contentas? ¿Cómo estás? Feliz que estamos acá. Somos de Uruguay, Paisandú. De Uruguay, Paisandú. Pasando el puente. ¿Vienen todos los años? Todos los años. ¿Y por qué vienen, señora? Y porque somos devotas de San Espedito, somos creyentes. Bueno, le pueden mandar un saludo a la gente de Polidero de Orbe 21. En vivo estamos, en vivo. Bueno, y viva San Espedito. ¡Viva San Espedito! Eso, viva San Espedito. ¡Qué bien, Mati! Bueno, a ver, ¿dónde estoy? Creo que puede ser la mejor presentación. Estamos en esta gran fiesta popular, que es San Espedito, martirio y muerte de este santo, decíamos, en el barrio porteño de Balvanera, donde se va a celebrar la Eucaristía cada una hora, Gaby. Ah, bien. A las 10, a las 12, va a haber celebración de la Eucaristía. Gran cantidad de hermanos y hermanas en este patrono, que es el patrono de las causas justas y urgentes, Gaby. Mucho color rojo, mucho color verde. Los colores del martirio en esta gran fiesta popular, Gaby. Yo también me puse de rojo a propósito para estar a tono con el día. Tengo una remera roja puesta hoy también. Y te quería preguntar, para los que no se animan, nunca fueron, no lo conocen, el santuario de Nuestra Señora de Balvanera, donde está la imagen de San Espedito, ¿nos podrías decir cerca de dónde está para que se animen a acercarse en el día de hoy? Ningún problema. A ver, me van a estar ayudando, Gaby. Por ejemplo, la línea de subte, si vienen desde San Pedrito, desde Flores, desde el barrio porteño de Flores, se tienen que bajar en Pasco. Si vienen, por ejemplo, de Avenida de Mayo, del otro lado de la línea A, se tienen que bajar en Alberti, Gaby. Bien, ¿y es cerquita desde Rivadavia hasta donde estás vos, son poquitas cuadras? De Rivadavia, a ver, déjame contarlas. Si no me equivoco, dos cuadras, Gaby. Dos cuadras. Dos cuadras. Bueno, y está muy cerca también de un punto neurálgico, estratégico, Plaza Miserere. Por eso digo que Balvanera está muy cerca de once, no es once, Gaby, atención, divide. Hay una división aquí, por eso hay que aclarar. Y un dato importante en este día de celebración, Gaby, sí. De cine. A ver, ¿hay profunda reflexión? Sí, hay reflexión. Hay rostros con... Emoción. Con cierta emoción. Me parece que esa es la palabra, la emoción y la profunda. Escuchás, hace 20 años que llegó la imagen de San Expedito a este santuario. Todo se tiñe de verde, todo se tiñe de rojo y se vive como una gran fiesta popular. Una de las más importantes en los últimos tiempos, Gaby, en cuanto a convocatoria y popularidad. Gracias, Mati. Y nos encontramos dentro de un rato porque vos te quedás en San Expedito, ¿verdad? Seguimos, seguimos aquí, seguimos en San Expedito. Ahí estamos, casi que entramos con vos, mirá. A ver, vamos a entrar, ¿les parece? No, no, dentro de un ratito, ¿qué te parece? Y nos vamos, ingresamos y nos vamos. Dale, por favor. Seguimos aquí nosotros. Dale, dale. Ahí se va, entrando Matías Boca al santuario de San Expedito. Para los que nos escuchan por la radio, ahí, sorteando la gente que va saliendo, que va entrando en un santuario precioso. Nos invitamos a que vayan ahí, cerquita, cerquita de, como dijo Mati, 11 en el barrio de Balvanera. Hoy los espera. Tengo para volver, tengo ganas, digo, de volver a San Expedito. ¿Qué les parece? ¿Nos vamos una escapadita de nuevo? Conectamos con Matías Boca, que allí nos está esperando. A ver, después seguimos con las noticias, pero hoy es noticia San Expedito. Por eso estamos con Mati Boca, nuevamente desde el santuario. ¿Cómo estás, Mati? Cuánta alegría, Gaby, que estamos viviendo aquí, ¿eh? Una gran alegría, una gran devoción, color y calor, indescriptible. La verdad que sí. Los testimonios, los testimonios también, Gaby, que más allá de ser televisados o no, los vamos recogiendo y nos vamos llenando el alma con esos testimonios de tantos peregrinos que vienen, no solamente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los diferentes barrios, del conurbano bonaerense y también, Gaby, un dato importante, del interior del país. Gente de Salta, gente de Jujuy, gente de Corrientes. Bueno, hemos tenido los primeros testimonios también, ¿no? Hace un momento, claro. En esa algarabía. Ahora, agradecer en esta mañana al párroco, aquí del santuario de San Expedito, el padre Walter Marchetti. Gracias, Walter, por recibirnos. Estamos, bueno, en vivo para Poliedro, ¿no? Y decíamos, qué difícil, padre, de describir esta emoción, esta sensación, este estado emocional, amor y esta fidelidad hacia San Expedito. ¿Quién fue San Expedito? Bueno, buen día a todos. Hola, padre. San Expedito fue un mártir, soldado romano, que vivió en el siglo IV, fin del siglo III, comienzo del siglo IV. Murió mártir en el 302, en lo que es la actual Armenia, Melitene. Y murió porque fue mártir. El testimonio del martirio es, si abrazaba el bautismo, el emperador romano lo iba a ejecutar. Y él abraza el bautismo frente a la tentación del demonio, que le decía, no te bautices, no te bautices, deja para mañana. Y San Expedito dice, hoy abrazo el bautismo, hoy abrazo la fe, hoy recibo el bautismo, hoy quiero ser cristiano. Y eso, indudablemente, como general del ejército romano, implicó que iba a morir mártir, y de hecho muere mártir. ¿Qué virtudes destacan de San Expedito? La valentía en las adversidades, la fuerza en la adversidad, el jugarse, el no posponer, como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, San Expedito hoy nos deja ese ejemplo del compromiso con la actualidad, con el hoy que me toca vivir, con la realidad que me toca. No puedo posponer, no. San Expedito es un santo del presente, no del futuro ni del pasado, sino del presente. Hoy sigo a Cristo. Ya te dejo, Gaby, en estudio con el padre Walter, en vivo y en directo. Bueno, digo, hoy se agradecen las causas, el escuchar la causa justa, la causa urgente, ¿no? En estos tiempos, esas causas urgentes y justas, precisamente. Es un testimonio muy fuerte, porque son 20 años de la presencia de San Expedito acá en Balvanera, 20 años de bendiciones, de gracias. Y cuando uno escucha el testimonio, sobre todo los sacerdotes que nos sentamos todos los días y escuchamos a los peregrinos, a los devotos, la constante en todo esto, en todos los devotos, es la acción de gracias, ¿no? Vienen muy cargados con urgencias, con situaciones de dolor, de sufrimiento, de angustia en la salud, en la enfermedad, situaciones económicas adversas, vienen muchas señoras con el dolor por sus hijos en adicción o hijos presos, ¿no? Entonces uno se da cuenta que en medio de la adversidad se acercan a San Expedito y piden, piden justicia y que esa justicia no se demore, porque si se demora mucho la justicia, no hay justicia, es así. Nos acomodamos. Le paso el auricular, Gaby, y ya te va a estar escuchando el padre, Walter Marchetti, aquí, párroco del Santuario San Expedito. Ahí se lo paso. Gracias, Matías. Así le hacemos una pregunta. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo anda? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por su tiempo de un día tan especial. Cuéntenos, padre, para los que se están preparando para ir, ¿no? Y quieren acercarse, pero por ahora están trabajando. Bueno, ¿cómo es la organización para el resto del día, para que puedan sumarse todos los que quieran? Bueno, el santuario va a estar abierto hasta las cero horas o hasta el último peregrino. Bueno, siempre, todos quieren venir el día 19 de abril. Claro. Entonces tenemos una organización, vienen a pedir bendiciones y muchos vienen a recibir los sacramentos, ¿no? A confesarse. Por eso tenemos misa todas las horas, a partir de las 10, desde las 6 de la mañana, que hay misa a cada hora, y la procesión por las calles del barrio a las 18 horas. Ese gesto es un gesto que queremos invitar a todos los que, si pueden, se pueden acercar. Queremos hacer esa manifestación pública de fe y de acción de gracias por los dones que nos concedió San Expedito, ¿no? Venimos con esa actitud, esa procesión la va a presidir el arzobispo, Monseñor García Cuerva, y concluye lo formal a las 20 horas con la misa, que también va a presidir el obispo. Pero durante todo el día hay misas, bendiciones, hay sacerdotes confesando, eso es, está abierto el templo. Claro. Cada uno lleva su intención, lo contaba usted recién con Matías, ¿no? Peticiones, agradecimientos. Pero el santuario también celebra, la comunidad también celebra con un tema, con un lema especial. ¿Cuál es el que nos proponen para que recemos junto a ustedes en este día? Gracias, San Expedito, por escuchar nuestras causas justas y urgentes. Tiene que ver con que hoy son 20 años de la presencia de San Expedito en Balvanera, ¿no? Entonces, fueron 20 años en estos años de muchas bendiciones. Por eso descubrimos y nos damos cuenta que mayormente la gente viene a dar gracias. Claro, claro. Cuando uno pregunta, cuando uno pregunta, dice, ¿qué me vengo a dar gracias, vengo a dar gracias? Fundamentalmente, vengo a dar gracias. Claro. Esa es la intención. Gabi, perdón que interrumpa porque tenemos, me parece, un testimonio divino. A ver, una señora con una criatura que seguramente va a querer la bendición de su hija. A ver, dale, dale. A ver, permitimos esta bendición en vivo. Puede ser que va a ser una imagen muy linda. A ver, nos vamos a acomodar. Ahí estamos, ahí estamos. Kelsi, le pedimos a Dios para Kelsi. Que sea sana, que sea feliz. Que sea sana, que sea feliz, que tenga el cariño siempre de la familia. Vamos a pedir en algún momento que se acerquen a recibir el cerramiento del bautismo y vamos a pedir la bendición. Para nosotros, para todas nuestras familias. Y como decimos siempre, venimos a dar gracias y a pedir bendición. Vamos a rezar con mucha fe, tres veces, diciendo. Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. Que el Señor bendiga a Kelsi, bendiga a la mamá y a toda la familia y a todos los que estamos participando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Mati. Muchísimas gracias. Hermosos gestos de una iglesia que sale, ¿no es cierto? No sé si me escuchaste bien. Una iglesia que sale, que se encuentra con todo el que viene a pedir la bendición, todo el que necesita ser escuchado. Una bendición que me parece es el comienzo, Gaby, de esta gran fiesta llena de amor, misericordia y también de atornada. Mucha ternura. Totalmente de acuerdo. Y Kelsi se va a acordar siempre, bueno, se lo va a contar su mamá, que fue bendecida en el día de San Esperito. Volvemos con vos en un ratito, Mati. Seguimos, Gaby. Nos vamos de vuelta al barrio de Balvanera, al santuario de San Esperito, porque allí está Mati Boca con la alegría de esta fiesta tan grande. ¿Cómo estás, Mati? De vuelta. Gaby, las imágenes hablan por sí solos, ¿no? Digo, pero estamos en Radio Pan y Trabajo también. Claro. Vamos a explicar. A ver si se ve. Estamos en imágenes, ¿no? Quien les habla para Poliedro, aquí en la calle, en Balvanera, de fondo, la imagen de la Virgen, la Santa Madre Protectora. Y también me voy a acercar. Ahí lo vemos a San Esperito, claro. Ahora se ve, me vas diciendo. Sí, se ve bárbaro, pero esta no es la imagen que está desde hace 20 años, la otra está dentro del santuario. Exactamente. Después vamos a ir, si tenemos tiempo, en Poliedro, Gaby. Sí, cómo no. Pero nosotros aquí en Poliedro tenemos un espacio para la reflexión, como decimos siempre, para escuchar estas historias que nos marcan. Porque si bien aquí todo es color, calor, amor, devoción, hay tiempo para la escucha, hay tiempo para las historias. Y ese es el lema, claro. Tal cual. Es el caso de Sandra. ¿Cómo te va? Buen día, Sandra. Hola, Sandra. ¿Cómo andás? Te saluda también Gaby en el espacio. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Estamos en Poliedro. Ah, bueno. Ok. Buen día. ¿Cómo te va? Bueno, a ver. Sos de caballito. Me decías hace 20 años que venís a San Expedito. Porque soy peregrina de San Expedito, pidiéndole fe, amor, trabajo. Y siempre nos cumplió nuestros deseos. ¿Qué deseos te cumplió? Nos cumplió poder tener trabajo, tener mucha salud, que es importante, amor, que es lo más importante en la vida para poder sentirnos bien. Y, bueno, siempre estuve pidiéndole en oraciones, en misas, de sanaciones. Siempre me cumplió los deseos que pedimos toda la familia. Claro. Porque solo con fe ha cumplido nuestro, un milagro que nos ha cumplido en el año 2022. ¿Tenés ganas de contarlo? Sí. ¿Tenés ganas de contar la historia? Lo voy a contar. A ver. Para que la gente vea y tenga fe que con amor y mucha fe el milagro se cumple. En el año 2022 nació mi nieto. Nació con ciertos problemitas. Síndrome de Cimitarra, que es uno en un millón. Son problemas en el pulmón y en el corazón. Fue una noticia malísima para toda la familia. Sufrimos mucho. Tuvo que estar internado, en terapia, entubado, pero rezando, pidiéndole a San Expedito que por favor lo proteja, que lo ilumine, que no lo haga sufrir. Venimos, rezamos, hicimos cadenas de oraciones, le ofrecimos todo nuestro amor a San Expedito y él pudo cumplirnos ese milagro. Hoy tiene dos años. Disculpen si me emociono. Por favor. Pero él, él está bien. Él puede seguir viviendo con todos sus controles, obviamente, porque tiene una patología difícil. Pero gracias a San Expedito, él está entre nosotros. Y eso tiene que ver con la fe, claro, decíle, Mati. Tiene que ver también con ese pedido y con la fe de todos ellos, ¿no? La fuerza que le han dado. Por favor, por favor, no tenés que pedir perdón. Esas lágrimas, esas lágrimas creo que se transforman en luz, en camino, en fuerza, lo que decimos con Gaby. En esperanza, Mati. En esperanza, sin lugar a dudas. Ahí te paso el auricular, Gaby, pero quiero preguntarte esto. ¿Qué representa en tu vida San Expedito? Porque decíamos, yo creo que esas lágrimas que brotan del corazón, porque brotan del corazón, ¿qué significa en este camino San Expedito? ¿Y qué le querés decir hoy, en este día tan especial, como cada 19 de tu vida? San Expedito es todo para mí, para toda mi familia. Es luz. Nosotros pedimos todos los días que iluminen nuestro camino, porque sabemos que Él lo ilumina en cada paso que damos, en cada mañana que nos levantamos, en cada acto que hacemos, como venir acá y hacer largas colas esperando, esperando para poder decirle gracias. Que sobre todo hay que pedirle gracias por estar vivos, tener amor y salud, que es muy importante. Y yo lo amo porque ha cumplido todos mis deseos. Lo amo. Siempre estoy acá presente para Él. La última, Gaby, de mi parte y te dejo. ¿Qué hablas con San Expedito? Porque me imagino que hablas con Él. Agradecés, pedís, pero debes tener charlas, diálogos, en esos momentos de profundo silencio y de paz interior. ¿Qué hablas con Él si lo querés compartir? Todo el tiempo hablo. Es como que estuviera al lado mío. Lo necesito como para hablar. Siento su presencia. Siento que Él me está escuchando y que sabe lo que necesito. Más allá de que sabe lo que necesito, le agradezco por acompañarme todos los días de mi vida. A mí, a mis familiares, a toda la gente que está acá, de peregrinos, servidores que trabajan muchísimo por mantener todo este sistema de la iglesia. Eso, hablo todo el tiempo y todos los días y cada momento de mi vida. Sandra, te paso el auricular y Gaby te escucha en el estudio. Mati, la verdad es que lo que ha dicho Sandra está todo dicho. Así que te agradecemos muchísimo y después volvemos en un ratito y seguimos hablando con más peregrinos. ¿Te parece? Perfecto. Lo que digan ustedes. Sandra, gracias. Gracias por el testimonio, el tiempo, la sinceridad y tu corazón abierto de aquí. Gracias. Gracias, por supuesto. Gracias. Disculpen la emoción, pero para mí es todo San Espedito. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Matías, desde San Espedito. Nos vamos a seguir con la continuidad de nuestro poliedro. Hola, Mati. ¿Cómo andamos? Me estaba acomodando. No sé si salió en vivo, Gaby. No, quedate tranquilo que está todo recontra prolijito. Perfecto. Perfecto. A ver, Gaby, voy pasando el auricular y vamos a hacer la pre... Claro, Nicolás es seminarista, vive precisamente aquí en San Espedito. Pregunta disparadora y después sigue Gaby. ¿Qué pasa, Nico, todos los 19 aquí en San Espedito? Bien. Bueno, todos los 19, esto es realmente una fiesta. La gente viene a visitar a su amigo, a San Espedito, que es el patrón de las causas justas y urgentes, ¿no? Así que vienen a pedir y sobre todo hoy vienen a agradecer. Claro. Después de 20 años de este santuario que tiene una vida increíble, la intención y lo principal es la acción de gracias. Gracias. Estamos haciendo levantar a la gente la mano a ver si viene a pedir a parecer y la acción de gracias es impresionante. La cantidad de intercesiones, muy lindo. Así que bueno, arrancamos ayer a las 0 horas y ahora continúa esta fiesta, de verdad. Les digo a todos que si lo quieren seguir a Nico Bouza, ese es nuestro seminarista que está ahí en San Espedito, lo quieren seguir en Instagram porque Nico puso unas imágenes en sus historias hermosísimas. Contanos un poquito de anoche, Nico, que estuvo genial, ¿no? Fue genial. Desde las 9 de la noche hubo una murga que animaba a la gente que estaba haciendo las pilas, después un grupo de folclore y después se dio la gran apertura a las 0 horas con una misa muy linda. Estamos todos los cubros, los seminaristas de acá y toda la gente que había estado haciendo las pilas desde el día anterior. Así que fue una fiesta, esas 3 horas previas a la apertura, muy linda. Hermoso. Nico. Bouza, para los que lo quieren seguir en Instagram, también lo pueden seguir. Después me contás si te subieron los seguidores. Nico, escúchame, además lo hablabas, seguramente lo hablaste y lo viviste hoy. San Espedito tiene una tradición muy linda de estar abierto siempre, lo decía el Padre Walter hace un ratito, a los sacramentos, a estar siempre dispuestos a la escucha. Contanos un poco de eso también. Bueno, eso es algo muy lindo. Cuando la gente viene al santuario, viene muchas veces porque alguien le dijo o porque tiene una causa justa y urgente que quiere presentarse a Dios, a San Espedito. Y muchas veces le falta algún sacramento, el bautismo, la comunión y la confirmación. Y eso es lo mejor que alguien puede hacer cuando se quiera acercar a la vida de Dios. Entonces, siempre que se hace una bendición con toda la gente, se invita al catecumenado. Acá en la parroquia funciona un catecumenado durante el año, dos tandas, los días sábados, que son grupos de 25 o 30 personas. Y funciona, que esto es lo interesante, acá en el santuario, un catecumenado que es todos los 19. Una vez por mes hay un grupito de gente que viene y participa de un encuentro de catequesis. Comienza en mayo, el 19 de mayo, es decir, después de la fiesta grande, después de esta fiesta, y reciben los sacramentos el 19 de marzo, antes de la fiesta grande el año que viene. Y eso está buenísimo porque es gente, bueno, de muchos lados, no es del barrio, por supuesto, y la experiencia es hermosa. Realmente es un catecumenado de conversión, donde la persona descubre algo nuevo, se vuelve a acercar. Así que es una muy linda experiencia, catecumenado. ¿Cuánto hace que estás en San Expedito, Nico? Este es mi tercer año acá. Si Dios quiere, termino la formación acá en esta parroquia, el diaconado. ¿Qué podrías contar, así, como experiencia fuerte, de un 7? Mirá, yo porque me traiciono a San Cayetano, ¿viste? Y claro, somos la competencia nosotros. No, digo, cada 19 o el 19 de abril. ¿Qué experiencia? Podés contarnos en dos líneas. Bien, no, dos líneas. Mirá, la experiencia, lo que más me queda marcado es el contacto con la gente. Acá la gente va y te busca para la bendición, pero antes de eso te cuenta por qué viene y primero es muy duro lo que la gente vive. Y damos fe, Gaby, Nico, de esto, ¿no? Que paraba la gente constantemente a pedirle la bendición aquí en la calle Ascuena. Entonces la gente te cuenta su testimonio y sin embargo sigue, o sea, confía en Dios, tiene una fe, una esperanza y una caridad realmente sobrenatural. Y eso se vive acá en los santuarios. O sea, a pesar de todo lo que les pasa, se apoyan en Dios. O sea, y eso para mí es una enseñanza increíble y es muy lindo ser también canal de esa bendición de Dios. Así que eso es la experiencia más linda que se da acá en el santuario. Uno ve las virtudes de una forma muy patente, así que es un regalo. Bueno, Nico, vamos a rezar especialmente este fin de semana, mañana y pasado por tu vocación también, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, pastor, ¿vas a estar en la vigilia mañana? Por supuesto, vamos con todos los jóvenes acá, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Vamos a rezar especialmente entonces por las vocaciones de todos. Gracias, gracias. Muchas gracias, Gaby. Mati, te dejo para que cierres vos. Bien, gracias. Gracias, gracias. Bueno, nos acomodamos. A ver, Gaby. A ver. Mati. Ahí no sé si... Sí, bien. ¿Vos nos escuchás bien? Sí. Bueno. Dame un segundito. Gracias, gracias, Nico. Liberado. Qué genio. Así está liberado. Qué genio. Bueno, a ver, Gaby, me parece... ¿Querés entrar un poquito para ver la imagen? Sí, te iba a decir eso, si ustedes están de acuerdo, porque hablábamos de, creo que falta esta cobertura, color y calor. Hablábamos de color y calor. Hay mucha estampita, hay gente que está vendiendo la imagen, la ve, la roja, verde. Nos vamos a acercar, si te parece, a un lugar muy particular donde la gente seguramente reza, pide, en silencio miran esa vela encendida y nos vamos a acercar ahí porque me parece que es muy descriptivo. Vamos a intentar... Mati, yo te pregunto si podés, si se da, tampoco te quiero poner en un compromiso, pero si te encontrás con algún servidor, alguna persona que recibe a los peregrinos, pregúntale también cómo acompañan. Hector servidor. Héctor, vení. ¿Cómo te va? Buen día. Sos servidor. No puedo hablar. No podés hablar. Bueno, no puedo hablar. Bueno, no, por favor. A ver, buscamos otro servidor. Mientras vos buscás, yo lo entiendo lo que le pasa. Vamos buscando servidores. Los servidores que están en la puerta, por lo general, tienen que estar bien pendientes de los peregrinos, acompañándolos. Buen día, señora. Eso no se pueden distraer. ¿Cómo le va? Servidoras. Ustedes estamos en vivo para Poliedro. Bueno, a ver, ¿por qué hace lo que hace? Por amor. Por amor a la gente y la fe. Por amor a la gente y la fe. Si no te ofendes, nosotros yo te voy a derivar con la persona de... Bien, 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 bien. Algún servidor. Perfecto. No, no, con un servidor no te voy a derivar con la persona de prensa. Perfecto. Mati, vamos adentro. Vamos a mirar la imagen juntos. Vamos, exactamente. Con todos los que nos pueden ir. A ver, vamos a describirlo porque estamos en Poliedro, en Radio Pan y Trabajo. Así es. Ahora sí no se va a ver demasiado, Gaby, porque no hay tanta luz en este caso. Pero viste que los teléfonos se van acomodando. Eso es lo bueno que tenemos. Sí, es cierto. Permiso, en vivo para Poliedro. Como el ojo humano, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Se va acomodando. Estamos transitando el santuario de San Expedito. Vamos a tener que pasar por acá abajo. Ah, mire, se mete por abajo. Ah, ahí está. Alguien te va a agarrar el brazo, Mati, y te va a decir, ¿qué hace usted? Ahora lo que vamos, lo vamos a hacer en vivo porque yo creo que hay que contar todo. Vamos a dar vuelta a la cámara, Gaby, del teléfono. Sí, claro. Para que ustedes puedan apreciar aún mejor esta imagen que me gustaría compartirla en silencio, pero en Radio Pan y Trabajo no podemos quedarnos en silencio, Gaby. Compartimos esta imagen. Yo si no lo cuento, si querés. Si vos querés quedarte en silencio con la gente que está besando para no molestar. Ahí vemos la imagen. Subimos un poquito la cámara, así lo vemos entero. Estamos viendo la imagen de San Expedito, la que todo el mundo toca, la que le dejan por ahí un papelito, ¿no? Hay que decirlo también, en los grandes santuarios hay cuadernos de intenciones. Uno puede poner las intenciones que lleva, esos agradecimientos y esas peticiones, las pone en un cuaderno. Y aquí, fíjense, hay una señora, y lo cuento para los que nos escuchan en la radio, pueden ir a verlo en YouTube, hay señoras que apoyan cosas, ¿no? Y no sé, ¿qué apoyará? La foto de un ser querido, esa carta de alguien que por ahí no está. Gaby. Eso está en el corazón de la gente. Sí, Mati. Te interrumpo. Te interrumpo a ver si podemos tener algún tipo de testimonio breve, conciso, concreto en el momento que la gente sale. Y con esto nos despedimos, Mati, dale. Perfecto, perfecto. A ver esta señora. Buen día, señora, ¿cómo le va? Ama San Expedito, me imagino. ¿Qué representa? A ver, porque acá nos da el sol. A ver, nos movemos un segundito. Ahí. De Canal Orbe 21 de Larzo Espado, Buenos Aires. ¿Qué representa San Expedito en su vida? Todo, todo, todo. Salud, amor, todo. ¿Por qué tan importante, señora, en su vida? Por la salud, más que todo, estar bien, la familia, todo. ¿Qué quiere que le diga todo? Todo, todo. Eso es lo que nos dice la gente, Gaby. Tal cual. Ese es el sentir de la gente, ¿eh? Decíamos, llantos, lágrimas, felicidad, profundo amor, color y calor también. Colores, rojos, verdes, martirio, felicidad. Esa es la expresión de este pueblo viviente, de este pueblo en salida, que se ve representado, Gaby, hoy, hoy, sin lugar a dudas, en el barrio de Balvanera. Gracias, Matías. Lo que sienten los peregrinos a los santuarios, ¿no? Hermoso. Gracias por tu trabajo. Gracias por estar allá y traernos un poquito de esa experiencia de pueblo de Dios que camina y que se encuentra con su amigo, San Expedito. Abrazo. Abrazo, Gaby. Gracias. Gracias a ustedes.